Este vídeo está patrocinado por Rusty Salon, tenéis el enlace en la descripción con el código SALON, tenéis 50 céntimos gratis para probar la página y recordad que tenéis que ser mayores de 18 para apostar. Se viene el verde, o no? No se viene. Vámonos irnos un poquito. Lo que no hemos perdido aquí. La gente me la voy a jugar a full, no voy a parar ni por 10 ni cosas de esas, me la voy a jugar a full. Mínimo que pillemos hoy 400, 500 pavos, sería lo suyo. Si pillamos eso, os hago un sorteazo. Me han dicho que no me venga para acá, pero, pero gente, es que me gusta. Le voy a dar dos tiradas. Venga, uno más. Joder, he perdido voces pavos en un try, tío. Madre mía, si toca el amarillo es por 50, no hace. A ver, a ver, a ver, a ver. Ohhhh, no me hagas eso, no me hagas eso. No, no, no. Vamos loco, esta tiene que subir, tío. Dale que sube, eh, dale que sube, eh. Let's go man, let's go. Por 8, se hincha. 25 pavos, vamos a cobrar, gente. Ya, si cobro, recuperaríamos, gente. ¿Sigo? Vamos, compañero. Por 10, vamos. Que quieras. Son 50 pavos, son 50 pavos, gente. Son 50 pavos. Wow, let's go. Vamos. Está subiendo. Maybe. Quizás ponen jackpot. Esta puede, 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 eh. Para, para, para. Nooo. Bueno, gente. Un towers al medio. Cuatro pavos. Al pozo. Una, vale. Dos. Nooo. Una más. Nooo. Una más. Nooo. Nooo. Una más. Nooo. 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 Los pillo, los, los pillo, los. Recuperámonos de aquí. Que huele esto. Huele a miseria. Huele a miseria. Huele a miseria. Vámonos de ahí. Que huele a miseria. O sea, un por 50, que serían 100 dólares. Sería lo suyo, loco. Pero va a ser que no. Te buscamos una más y nos volvemos al crash. Ay, cerca. Yo creo que al coinflit o eso no... Va, que van a poner coinflit en un futuro, dicen. Si yo bajo el porcentaje, ¿veis conforme voy bajando como sube el dinero? Mirad que locura. Mirad que locura. Pero esto es un 1%. Mira, un 1% de que nos toque serían 500 pavos. Es una locura. Podemos tirarle a un 20%. Y probar suerte de que nos toque. 5 pavos, un 20%. Creo que nos vamos bien. Y nos vamos, y nos vamos. No, sí, sí. Nos vamos de ahí porque... Hemos perdido de 15 o 20 pavos en un momento. Eh, al crash, que fueron bajos. Hostia, el crash está potente, eh. Venga, llevamos 10 pavos, gente. Sigue subiendo. Buscamos un por 50. Mínimo. Let's go. Y petó por 5. Hemos perdido ahí 15 pavos, creo. Sería mucho dinero, tío. Mucho dinero. Uf, ya llevamos ahí 30 pavos, eh. No, no, no. ¿Vas a dejarla? ¡No! ¡Iba a cobrar! ¡No! ¡Iba a cobrar, tío! ¡No! Dile, dile English, angelillo. English. Dile English. No, tío. Esto está súper petando, tío. ¿Cómo está la ruleta? Dame un... La ruleta. Si me da esto, recuperamos, tío. Si me da eso Recuperamos No, se la pasa Se la pasa, pero Pero, pero, pero ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¿Cuánto? ¡42! Vamos a meterle 5 Vamos a meterle 5 Por si repite Repítela, tío Repítelo Loco, mira dónde se ha quedado En el borde En el borde, chaval En el borde, eh Creo que no llega, eh Vamos, vamos No, 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 no No llega, uff Vamos, sube pa' arriba, loco Dale Buen momento Vamos pa' arriba, loco Se viene, se viene 60 pa' ¡Oh! Me da igual lo que suba No quiero ni verlo Me da igual Ha salido el verde, tío Salió el verde, eh ¿Verde? Por 20 No me jodas No me jodas Sí, 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 sí ¡Boom! ¡Vamos! ¡Gi, gi! Vamos, gente Que hoy se viene, eh ¡Uy, si me da este! ¡Uy, si me da este! Va, que va, que va, que va, que va, que va, que va ¡No! Puede ser una locura Pero lo voy a hacer No me lo creo Lo voy a hacer No me lo creo Puede ser una locura Pero lo voy a hacer Está muy positiva Pero no es momento de hacerlo Es muy positiva Pero lo voy a hacer Lo hizo Lo voy a hacer ¡No! ¡No! Me lo creo Era el momento Era el momento de hacerlo Y ahora sí Quería pillar un por dos, tío Volver a ponerme con 180 Pero, meh, tío F Ahora puede ser que pende un rato, eh Y ahí No lo paro, tío Dale, Tore No lo paro Vamos, Tore No lo paro Vamos Ah, tío Es que no puede ser, tío Páralo en el por doscientos No abuse, me dice el Manuel Anda que dice Páralo en un cincuenta No, no En el por doscientos, loco Tore, tú por doscientos, eh No abuses No abuses, Tore No te pases No te pases Ya ves Quince pavos a por doscientos ¿Cuánto es eso? ¿Tres mil pavos? Salió un por doscientos y ya Está claro Tiene que meter algo Por trescientos salió Sí, un por cien que mete ahora Un por mil Es que no ha metido un mil Dentro que íbamos jugando también Y lo suele meter, eh Joder Dale, dale, dale Se viene, eh No Son cincuenta Pavo Sigo Y ya está No ha llegado Tío Nada, yo creo que ya Ripi, Piperoni, gente Otra semana más que no cobro Estoy peor que el corque De la que se avecina Venga Toma Premio gordo Premio gordo Nada, los diez pavos que quedan Se los vamos a tirar Por cincuenta Dos euros Y si toca, toca O a un euro Y si toca, toca Si no, pues F F total Esta sería la salvadora Sí, toma salvadora Sí, verdad Vamos a tirarle A un euro A un euro Le tiramos diez, tío Sí Si toca Madre mía, el Borga Tres pavos Si toca son ciento cincuenta Salió Salió Y que me he llevado Un pavo Lol El Borga se ha llevado Ciento cincuenta Qué grande Qué grande Estamos en el pozo Gente Bueno No hemos divertido, ¿no? Algunos habéis ganado Suficiente Mira el Borga Sigue buscándole el amarillo Yo no sé cuánto amarillo Ha pescado ya el Borga Bueno Yo creo que gente Un Towers Otro Towers Otro Towers Otro Towers Nada, me queda nada ya John Borga De cinco en cinco, va Sí, sí Lo está buscando, va No llega Nada Nada Pozo ya gente Pozo 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 Nos vamos ya Nos vamos ya Nos vamos ya Captores Si te da mejor la ruleta Los bandoleros Ni que lo digas Ni que lo digas Ni que lo digas Vamos Vamos Salvala Salvala Dame un doble Dame un doble Dame un doble Dame un doble Otro 150 ¿Qué dices, Borga? Tío 465 465 El Borga está triunfando Borga, dame tu suerte Brother Ya acaba de tirar 10 Yo le he tirado 10 pavos Como le toque eso Como le toque eso, loco Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis ¿Qué tenéis que hacer? Dejar un like Para más vídeos de gambling Y no olvidéis suscribiros Ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!